Yo hace cinco años pesaba 112 kilos, que se dice rápido, empecé corriendo 8 minutos, luego 12, de ahí una correrita de 10 kilómetros y de ahí al balatón de Nueva York, un añito, un añito, pero eso va a ser dedicación, de esfuerzo, el que tienes que dedicar el día a día a tu trabajo, vaya, y me apeteció escribirlo y ponerlo en un libro para que la gente viera que si yo podía, puedo hacerlo cualquier. ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí corriendo por las Ramblas casi, que es la carretera de las Aiguas y que el domingo se pone así y hoy vengo acompañado, señor chef, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues mira, disfrutando aquí de las vistas tan bonitas que tienes, te caminamos, la verdad que corro por esta zona. Hoy te vienes a ver el Barça Madrid, entonces hoy vas a disfrutar pase lo que pase, porque va a ser un partidazo, pero antes tocaba entrenar y a la hora de presentarte es jodido, porque habría que hablar de países, de programas, de un bagaje con los mejores, de restaurantes, de estrellas, entonces, hostia, yo no me veo capaz, fácil, yo no me veo capaz. Cocinero, amante del deporte, que disfruta haciendo deporte cada día, conociendo amigos, conociendo ciudades y disfrutando de su mayor pasión que es la cocina. Coño, pues mira, ahí menos en la parte de la cocina, que yo soy un negado, en lo otro lo hemos clavado, o sea, hemos coincidido en lo mismo. Claro, tú, por tema, por ejemplo, de rodaje de Masterchef, ¿has estado cuánto tiempo en Bogotá? Tres meses en Bogotá. Y además, ¿cuántas horas de rodaje al día? ¡Wow! Diez, doce, catorce horas diarias. Y entonces ahí, ¿cómo se hace para combinar esto con todo? No ya solo con los entrenos, sino con la vida en general, ¿cómo lo haces? Pues es difícil, o a las cinco de la mañana, o a las diez de la noche, o cuando vuelves de grabar, o bueno, siempre se acaba trabajando, ¿no? La verdad es que hay que ser consciente de dos cosas. Uno, que siempre puedes sacar tiempo, pero dos, que también hay que ser un poco autoindulgente con uno mismo, porque hay días que, oye, esto es un hobby, y no pasa nada si un día se recuperan unas horas de sueño, o de hobby, o de lo que sea. Y estáis preparando ahora, los dos, ¿eh? Sí, sí, los dos. Lanzarote, Iron Man. Iron Man de lanzarote. ¡Hostia, qué recuerdos, coño, qué envidia! Qué envidia que me das. Bueno, tú eres una de nuestras motivaciones, siempre que yo me veo un poquito abajo, me vea, ¡pah!, me lanzo un vídeo tuyo. Un vídeo y venga. Venga, a darle, ¿eh? A tope. Y bueno, la verdad es que es muy motivante ver cómo hay gente que, bueno, pues, como nosotros, ¿no? Que tiene un reto, que vale. Que lo sueña y que lo consigue. Oye, ¿y qué relación encuentras, ahora que hablabas, ¿no? Cuando tienes ahí un sueño, un objetivo, al que quieres hacer, ¿cómo lo comparas del deporte a, por ejemplo, tu trabajo? Que es un trabajo que, unos lo verán como creativo, otros lo verán como machaca, y tiene las dos cosas. Machacar, 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 pero luego crear, crear y crear. Es un trabajo súper bonito porque tenemos, por un lado, la oportunidad de conseguir todos aquellos sueños que tienen, ¿no? Por otro lado, esa parte de creatividad es una parte preciosa. Y después, todo ese trabajo que haces lo usa para hacer feliz a las personas, dándoles de comer. Claro. Entonces, fíjate qué trabajo más impresionante tenemos, ¿no? Ya. Y si encima es tu hobby, es tu pasión, es lo que más te gusta hacer de la vida, pues ya... Por eso, para nosotros, para los cocineros, realmente no hay horas. No existe horario, no existe momentos para parar, ¿no? Y también tienes muchos premios, lo que decías a mí. Quizás algo parecido que me sucede en un escenario, ¿no? En Visto lo visto. Tienes la reacción ahí, tú te has preparado unas bromillas, no sé qué, y cuando ves a la gente reírse, dices, coño, hostia, ha funcionado. Y tú con los platos me imagino que lo mismo. Ya debe llevar un momento que, a pesar de que lo disfrutes mucho, tiene que haber una presión, ¿o no? Pues mira, la verdad es que presión toda. La que te pones tú, la que te ponen los medios, y muchas veces la que te ponen los clientes, ¿no? Pero realmente el que mayor presente puedes llegar a poner es tú mismo. Igual que te las pones cuando quieres marcar un reto, pues aquí es igual, ¿no? Entonces, aquí también hay momentos en lo que tienes que hacer. Es decir, eh, vamos a parar el carro un poco. No pasa nada, que... Porque, oye, a veces, pues la gente puede llegar a cansar, ¿no? Y hay inensidad de momentos en el carro. ¡Epa, hasta luego! Y pregunta de... Claro, aquí justo en España, el tema culinario... Hostia, hay un nivelón. ¿Esto ayuda a que haya, pues eso, eh, compañerismo, conocerse... Venga, Adrián, no sé qué de tal... O también hay ese pique de, joder, no puedes dormirte en los laureles porque en dos días se te va el garete. Bueno, es un poco mix de todo, pero con buen rollo, ¿no? Tengo años que han sido de un nivel de creatividad y de talento espectacular. Y entonces, claro, esa presión que te marcas tú mismo también empieza con la que te marcan tus compañeros, ¿no? Claro. De evolución. Pero sobre todo lo importante de la cocina española es que hay muy buen rollo. Somos todos muy amigos, compartimos conocimiento y eso es lo que nos ha hecho crecer. ¿Y un maestro? O varios, ¿eh? Tú mismo. Bueno, a ver, yo creo que el abuelo de la cocina o el padre de la cocina española, sin duda Juan Mari. Sí. Juan Mari Arzac. Sí. Pero si tuviera que definir un maestro y alguien que ha cambiado realmente mi forma de entender la cocina y mi forma de cocinar y la de España y el mundo entero, es Ferranaldía. Oye, muchos éxitos. Paco, ideas. Os faltan dos meses. Lanzarote es un Ironman que lo vais a disfrutar como cabrones y estar muy atentos a ese Ironman de Lanzarote. Y aquí la costumbre es que no se dice como así.